Música ¡Sí, señor! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Quién te dice así? Querida vecina, déjame decirte Mi mujer ya sabe que sé mi destino Querida vecina, déjame decirte Mi mujer ya sabe que sé mi destino Música ¡No se puede quedar escondida! ¡No se queda! Música Esto a mí me pasa por ser tan vacío Y esto a mí me pasa por ser un querido Esto a mí me pasa por ser tan vacío Y esto a mí me pasa por ser un querido Es que no nos ayuda sin parar O comprar en ribuede Oryl! ¡Dale! 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 Querida vecina, déjame decirte Y lo que ya sabe que ese niño es mío Querida vecina, déjame decirte Y lo que ya sabe que ese niño es mío ¡Haz un segundo, ¿verdad? ¡La chulia viene, la chulia viene, la chulia viene! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dale la vueltina, no más! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Así se me ocurra! ¡Y esta manera que nos han casado, mis novios! ¡Esta manera que nos han casado, mis novios! ¡Sí se nos va a ganar, vamos! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Muchi muqi loki yo te quiero dar Y Buchi, Buchi y yo te quiero dar Y Buchi, Buchi, solo para ti Y Buchi, Buchi, solo para ti Nosotros no yo, no lo, no lo quiero por ti Nosotros no yo, no lo quiero por ti Y nosotros me llevas, nosotros no yo Y nosotros me llevas, nosotros no yo Ahora no te dejabas ganar con la parejita ya ¡Cantarado! ¡Sí, señor! ¡Todo el señor! ¡Vamos a la rocita! ¡Vamos a la rocita! ¡Que no repas las colteras! ¡La coltera arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a la rocita! y 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